Se preguntan cómo vive usted con cinco dólares al mes. Trabajando. Pero si le alcanza. Uno tiene hasta dos y tres trabajos. ¿Y cree que eso es lo justo para los trabajadores? No, porque cuando decimos resistir, eso refleja que estamos en una situación de crisis, sobrevenida. Venezuela ha superado... ¿Y qué pasó con el vivir viviendo al que se refería? Bueno, es un principio. ¿El discurso? Es un principio como el ahorro. El ahorro es un hábito, es una cultura que tenemos que defender porque es la que nos permite acceder a los bienes para la comodidad, para la felicidad que todos merecen. Porque no vinimos a este mundo para ser infelices ni sufrir, no todo lo contrario. Vivimos para vivir viviendo, no para vivir resistiendo y vivir sobreviviendo. De hecho, hay sobradas experiencias en el país, más de cinco millones de viviendas que se han construido, planes para el acceso a los bienes. Mi casa es bien equipada, la salud, el sistema nacional de salud con deterioro, con tiroteo, como se dice coloquialmente. Sí, es verdad y sabemos y tenemos que saber, tenemos que recordar de dónde provienen esos ataques. ¿Y qué es lo que buscan? No gustaría ver como trabajadores a los ministros, por ejemplo, o a los hijos de los ministros en los hospitales públicos. Eso no se ve, muy raro, ¿no? Bueno, por ejemplo... Hay que preguntarle a los ministros. Yo no, yo no. Nosotros quienes estamos en las bases, sabemos la lidia, las dificultades que tiene la clase popular para satisfacer sus necesidades. No solamente de salud, sino...